El esfuerzo entre una ciudadana respetuosa de la vida silvestre, oficiales de la Policía de Frontera y Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, evitaron que un tucán bicolor muriera atropellado. El hecho se registró el fin de semana anterior en el kilómetro 35 en Huaycarada de Golfito, cuando al puesto de la Policía de Fronteras ubicados en ese sector se acercó una conductora con una caja de cartón que indicó que se había encontrado en la carretera interamericana sur a la AVE. Según lo referido por la mujer, el animal se encontraba en la vía pública un poco desorientado y sin capacidad para volar, por lo cual como pudo lo atrapó, lo colocó en la caja y lo llevó al puesto en busca de ayuda, pues temía que fuera atropellado o sufrir algún otro inconveniente. En el puesto la señora logró encontrar la asistencia que buscaba, pues muchos de los oficiales fronterizos son de la zona sur y conocen muy bien la fauna local, además de tener gran experiencia y capacitación de cómo rescatar animales silvestres. Los policías procedieron a darle beber un poco de agua al animal, además de alimentarlo con papaya, una de las frutas predilectas de esta colorida ave. Como es usual en esos casos, la Policía de Fronteras procedió a coordinar con guardaparques del SINAC, los cuales tralaron el tucán bicolor hasta un refugio animal ubicado en Golfito, donde la ave está siendo cuidada para que se recupere pronto y vuelva a engalenar con su colorido plumaje los cielos de la zona sur.